Vamos a recordar una cumbia sabrosa, al ritmo y al sabor de los hermanos Carrera, una cumbia para volver a recordar, una cumbia para volver a vivir, una cumbia que va a estremecer a todo tenancingo. ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar una cumbia con sentimiento para volver a recordar y volver a vivir. ¡Escúchala mi Roger! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Todos los gachalos de San Salvador! ¡El famoso Solecito Albazán! ¡Y la hermosa Xochitl! ¡Para mi compadre Luis Gato! ¡Allá en las seis ponientes! ¡Escúchala que bonito! ¡Para el famoso Amor de Sur Puebla! ¡Para la cuñada de esa noche de corazón! ¡Andy Marisol de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye que bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Para los famosos mugrosos de Chaco Pulquepec! ¡Andy Bebé! ¡El famoso Cholo! ¡Para el plan del trofeo! ¡El famoso paliente de corazón! ¡Oye la mi tío! ¡Ajá! ¡Escúchala para los zaraganes de la carcaña! ¡Famoso pillo! ¡Cuando me miras! ¡Para el poste! ¡Mi canal Gachito! ¡Todos los cuellos negros! ¡Ajá! ¡Para el pan de guía! ¡Para los banditos LDC! ¡Vue la dos nueve! ¡Para la famosa veintinueve! ¡Para mi compadre Goyne y Yoste! ¡Para Panturreca y el famoso Tío de Torito! ¡Para el pollo y lupe! ¡Para el alto del extremo! ¡Para la bella Chaparrita! ¡Para el picolito y el Tía Catraca! ¡Para el Cholo y Tommy! ¡Prijanar vamos a tomar! ¡Escúchala mi gatito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para la famosa musulaca! ¡Esa noche nos acompaña Carito TV! ¡Vario famoso Ojo! ¡Esa noche! ¡Y todos los budas de la libertad y su gran amor vero! ¡Sabrosos Dede, Celente, Camacho! ¡La Martita y el Pitumo! ¡Pastrito Pelonio, el famoso Chico! ¡Pari Badi, Sentimiento Negro, Pipi! ¡La Reina Brindos, Papi Chulo! ¡La banda de Zona Roja, Loma 5 de Mayo de Corazón! ¡Oh! ¡Llegó mi compadre Imanol! ¡La bandosa de Huecosico y toda la cumbimanía! ¡Oye, Navi Roja! ¡Qué fantástico sonido Caricia! ¡A que piñeos de brazo, Inge! ¡La famosa con pera, solidera! ¡Famosos Zampato! ¡Esa noche y su gran amor siempre conmigo! ¡Sonido Caricia de Corazón! ¡Eso, vos, Inge! ¡Cara Caricia! ¡Ya nos acompaña esta noche de Corazón! ¡Para todos los forros feria! ¡Para el turdo y la bella San Givert! ¡De la Magocha! ¡Voy con el Caricia 11! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Para los chachalos de Salvador! ¡Vamos a recordar que bonito! ¡Venga la visión! ¡La famosa convi de los perros! ¡Esta noche la hermosa Betty! ¡Gracias! ¡A la famosa panquecito DJ Jujo! ¡La gente de la estación colombiana! ¡Venga la visión! ¡Muy bien sabes que estoy sintiendo! ¡Para la hermosa esposa Betty! ¡A ver, oso! ¡Dígame, oso! ¡De mí se plante claro, se ve! ¡Para los cochos! ¡Y los judas! ¡Es una pena que me tuve! ¡Esa noche! ¡La maldita libertad! ¡Ahí ya! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡No somos policía ni mucho menos judicial! ¡Somos los internacionales, labios! ¡Todos los famosos originales! ¡Apedrote del Mota! ¡Hacen con mi canal! ¡Para el licuador hay el famoso Taza, rudo y gallina! ¡Rona, sin liga, cariciado de corazón! ¡Óyala, mi compadre! ¡Vamos a jose! ¡Todos los mugrosos de Chapultepec! ¡Andy, bebé, Choli, plan! ¡El trofeo y el famoso pariente! ¡La chamaca rebelde de corazón! ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Con la voz del día! ¡A que puches de base y que suene de maravilla! ¡Esta noche los hermanos Carrera! ¡A que chiconería desde el barrio de Dito de Jesús! ¡Ese rito no paloca en la selva! ¡Vamos, payasito! ¡Y se llega a hacerla! ¡A vida, mi gran amor, Janis! ¡Aviesa, Javi, Zanaísa, Fuerteco y contigo! ¡Clariciado de corazón! ¡Para Juerosky te veis de palabras de su lucha! ¡Pero ya no es el corazón! ¡Oye, cómo dice! ¡Qué es el flecho entre mis brazos! ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a darle, bonito! ¡Con la voz! ¡Esta noche! ¡Y suena de maravilla! ¡Para las dos nueve de NG! ¡Para el famoso Goy de Nicolás! ¡Para los racas, Torito y Pueño! ¡Para el tíque y el toño! ¡Use chaparrita de corazón! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para Pequetotos y el famoso Yoy! ¡Para el bebéco! ¡Peca, naco, naco y la banda! ¡Desde la ciudad de los rascacielos! ¡Penarcicos, Tlaxcala! ¡Oyen a mis dudas de la libertad! ¡La famosa gaza, chiquilín, muñeco! ¡Para Jimmy! ¡Gazo, brazo! ¡La famosa pollito! ¡Ey! ¡Para el famoso Joli! ¡Para Mario Yomar! ¡Esta noche de corazón! ¡El famoso Peri Romero Vargas! ¡La onda de Zacatepec! ¡Ele la confimanía! ¡Juven y Manolo! ¡Ahora! ¡En mi centro! ¡Los famosos ojitos bonitos de Chufrecha! ¡Gazo, gazo! ¡Tengo una pena! ¡A que pinche, que madre! ¡Gabriel Iberi! ¡Llamaco, Luqui, RLG! ¡Cabatota de Chonaca, Yectro, Lecho, El Bailoso, TV! ¡Producciones gringo! ¡Percado Morero! ¡Garazos! 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 ¡Llegó mi hermosa Mari Martínez! ¡La mala copa de corazón! ¡Que siempre es mi vida! ¡El famoso Griguito! ¡El sonido Liverpool! ¡Vamos a bailar! ¡Para el famoso Churrón! ¡Churritos y el Miguelón! ¡Para el Mario y Mario Junior! ¡Una de la libertad de antaño! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Para el famoso Gallina! ¡Toda la dobleza de corazón! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sabrosos Nene! ¡Sigue Camacho y Marquita Pitujo! ¡Para estricto pelón! ¡Para el famoso Checo Iván! ¡El sentimiento negro! ¡Pipi Reina Liza! ¡El papi chulo! ¡La gente de la zona roga Loma 5 de Bayo de Corazón! ¡Hasta! ¡El fantástico Molino Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Bajando de santos en las calas! ¡Gorila Johnny Samurai! ¡Mi compadre el famoso Toño! ¡Esa noche! ¡Todos los malditos Kieler San Benavent de Mochila! ¡El pequeño Anthony! ¡Para la banda del mercado moreno! ¡Gorita y su gran amor Paola! ¡El famoso Mochon Poño 1 y 2! ¡El famoso Cachorro! ¡Enacido la pequeña huevo! ¡El famoso Osvaldo Costras 2 a la cana! ¡Para la producción es el frío! ¡Único y original! ¡El bebé Cantazo Maldito Sánchez! ¡El famoso Remachero Payaso! ¡Para el Granado Percero! ¡Untas locas L! ¡El famoso Tocón! ¡Para el gallo Churro y el famoso Garinqueo! ¡El amor Echocchi! ¡Pantitos Vázquez San Pablito Del Monte! ¡Oye qué bonito son los signos! ¡Clubos Internacionales 2! ¡El famoso UFC San Pablito Del Monte! ¡Son azul! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Agoniza ya se va! ¡El famoso Roger complacido con su gran boliche! ¡Sabrosos hombres! ¡Y qué caballo, muy duro! ¡Maldito Pelón! ¡Esto y más sentimiento! ¡Alecho y su gran amor! ¡Cumbia! ¡Ostros de todos los cercanos morelos! ¡Eítale! ¡Roso Papichuro! ¡La zona zona sur! ¡Cinco de mayo! ¡Para el famoso Oso! ¡Ochos de Zacateco! ¡Y putas de la libertad! ¡Para mi carnal! ¡El famoso Chito! ¡Y los rebeldes de Amalu! ¡Qué bonito tema para volver a recordar y volver a vivir! ¡Complacido mi compadre Roger!